Le saluda Vida Amor de Paz. Me encuentro en Italia, en la ciudad eterna de Roma, para llevarle los secretos mejor guardados de este bello país. Y vamos a ir ahora a un lugar que se llama el Parque Ecológico, donde hay 12 lagunas y vamos a ver cómo los italianos hacen para rescatar sus lagunas y sus lagos. Así que no se lo pierdan, solo por Guatevisión.